Bienvenidos a Central Top 10, el canal donde exploramos los destinos más fascinantes del mundo. En esta emocionante travesía, nos sumergimos en un país lleno de magia, color y aventura, Venezuela. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas mientras exploramos los 10 lugares más impactantes y visitados de este increíble país sudamericano. Top 10. Ubicado en la costa venezolana, Morrocoy se alza como un auténtico tesoro escondido. Sus aguas cristalinas y playas de arena blanca ofrecen un escape tranquilo y natural para los viajeros ávidos de sol y mar. Los callos paradisíacos salpicados por el mar Caribe invitan a explorar la impresionante biodiversidad marina de la región. Sumérgete en este oasis submarino a través del snorkel, el buceo y la navegación, y descubra un mundo lleno de arrecifes de coral vibrantes y una fascinante variedad de peces tropicales. Top 9. Continuamos nuestro viaje ascendiendo al Pico Bolívar, el punto más alto de Venezuela. Con una altitud de 4.978 metros, esta montaña ofrece una experiencia desafiante y única. El ascenso desde la ciudad de Mérida atraviesa paisajes cambiantes, desde selvas tropicales hasta altiplanicies. Durante la travesía, los excursionistas pueden disfrutar de la rica biodiversidad, avistando la flora y la fauna que aquí se encuentra. Las vistas panorámicas desde la cumbre ofrecen una sensación de logro incomparable, con los Andes venezolanos extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Top 8. En el octavo lugar nos adentramos en los majestuosos médanos de Coro, un espectáculo natural único en el Caribe. Estas imponentes dunas de arena se elevan hasta 40 metros de altura y se extienden por kilómetros a lo largo de la costa, ofreciendo un paisaje impresionante que parece sacado de otro mundo. Explorar este desierto caribeño es como sumergirse en un paisaje lunar, con dunas ondulantes y vistas panorámicas que quitan el aliento. Además de su belleza natural, los médanos de Coro albergan una rica diversidad de vida silvestre, desde aves migratorias hasta pequeños mamíferos adaptados al desierto. Top 7. Nos dirigimos hacia la costa central de Venezuela para explorar el encanto del Parque Nacional Henry Pitier, el más antiguo del país. Este paraíso natural cautiva con su biodiversidad única, que abarca desde exuberantes selvas tropicales hasta manglares y playas inmaculadas. Los senderos del parque invitan a aventurarse en emocionantes caminatas, mientras que los observadores de aves se maravillan con la gran variedad de especies exóticas. Además, las cristalinas aguas del Caribe brindan el escenario perfecto para relajarse y disfrutar del sol. En el Parque Nacional Henry Pitier, la naturaleza se despliega en toda su grandeza, ofreciendo una experiencia inolvidable para aquellos que buscan conectar con lo salvaje y lo sublime. Top 6. Nos adentramos en el misterioso fenómeno natural conocido como el Relámpago del Catatumbo, una maravilla única en el mundo que ilumina los cielos del estado Zulia. Este espectáculo eléctrico, que ocurre principalmente durante la noche, se produce cuando las corrientes de aire cálido y húmedo del lago de Maracaibo chocan con los vientos más frescos de los Andes. El resultado es un espectáculo de luces impresionante que ilumina el cielo con destellos y relámpagos que pueden durar hasta 10 horas seguidas. Este fenómeno natural ha sido reconocido como el récord Kines por ser el lugar con mayor actividad eléctrica en el mundo, convirtiéndose en un atractivo turístico único para aquellos que buscan presenciar una verdadera maravilla de la naturaleza. Top 5. Nuestro siguiente destino nos lleva a la isla de Margarita, un paraíso caribeño que seduce con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Conocida como la Perla del Caribe, Margarita ofrece una experiencia única que combina la belleza natural con el lujo y la diversión. Aquí los visitantes pueden sumergirse en un mundo de resorts de lujo, donde el confort y la hospitalidad son primordiales. Pero Margarita es mucho más que un destino de descanso, es un lugar lleno de vida y actividades emocionantes. Desde deportes acuáticos como el windsurf y el kaisurf, hasta explorar los encantadores pueblos pesqueros y disfrutar de la vibrante vida nocturna, hay algo para todos los gustos. Los amantes de la historia y la cultura también encontrarán mucho que explorar, desde los fuertes coloniales hasta las coloridas tradiciones locales. Y no podemos olvidar la deliciosa gastronomía de la isla, que combina sabores frescos y exóticos para una experiencia culinaria inolvidable. Top 4 En el cuarto lugar nos adentramos en una maravilla natural que desafía la imaginación, el Salto Ángel. Con una caída de agua de más de 900 metros, esta impresionante cascada es la más alta del mundo y una verdadera obra maestra de la naturaleza. Situada en el corazón de Venezuela, el Salto Ángel se alza con majestuosidad, creando un espectáculo de grandeza y belleza incomparable. Los visitantes tienen la oportunidad de admirar esta maravilla desde varios miradores estratégicamente ubicados, o incluso aventurarse en emocionantes excursiones para acercarse a su majestuosa caída de agua. Cada momento frente al Salto Ángel es una experiencia que deja una impresión duradera, recordándonos la grandeza y la majestuosidad de la naturaleza. Top 3 Nuestra siguiente parada nos lleva al Architielago de los Roques, un verdadero paraíso tropical que encanta con su belleza natural y su ambiente relajado. Con más de 300 islas e islotes dispersos en aguas cristalinas, los Roques ofrecen un escape idílico para los amantes del mar y el sol. Sus playas vírgenes de arena blanca y aguas turquesas son el escenario perfecto para el descanso y la recreación, mientras que sus arrecifes de coral brindan un mundo submarino lleno de color y vida. Los visitantes pueden explorar las islas en barco, practicar deportes acuáticos como el buceo y el snorkel, o simplemente relajarse bajo el sol caribeño. Top 2 Nuestra próxima parada nos transporta a la encantadora Colonia Tobar, un pedazo de Alemania en pleno corazón de Venezuela. Fundada en el siglo XIX por inmigrantes alemanes, Esta pintoresca aldea conserva su arquitectura tradicional, sus costumbres y su deliciosa gastronomía germana. Los visitantes pueden pasear por sus calles empedradas, admirar las casas de estilo alpino y disfrutar de la cálida hospitalidad de sus habitantes. Además, la Colonia Tobar ofrece una amplia variedad de productos locales, desde panes y embutidos hasta cervezas artesanales, que deleitan los sentidos y transportan a los visitantes a un rincón de Europa en plena Venezuela. Top 1 En el punto culminante de nuestro conteo, nos sumergimos en la asombrosa grandeza del Parque Nacional Canaima, un tesoro natural que emana belleza y esplendor en cada rincón. Hogar de los majestuosos tepulles y las impresionantes cascadas, Canaima se erige como un símbolo de la magnificencia de la naturaleza venezolana y del mundo entero. Explorar Canaima es embarcarse en una aventura inolvidable, donde cada sendero revela una nueva maravilla natural que deja boquiabiertos a todos aquellos que tienen la dicha de presenciarla. Desde excursiones guiadas hasta acampadas bajo las estrellas, Canaima ofrece experiencias que trascienden lo ordinario y se adentran en lo extraordinario. En resumen, hemos explorado los rincones más impresionantes y singulares de Venezuela, desde sus paradisíacas playas hasta sus imponentes cascadas y majestuosas montañas. Cada destino ofrece una experiencia única que cautiva los sentidos y deja una huella imborrable en el corazón de quienes tienen la fortuna de visitarlo. ¿Qué te ha parecido este viaje por los 10 lugares turísticos más impactantes de Venezuela? Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios, darle me gusta y suscribirte al canal Centro Top 10 para descubrir más destinos fascinantes en futuras aventuras. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido.